¿Cómo dirige a los actores y cómo siempre usa gente normal que no tiene entrenamiento en actuación? Toda la película tiene un corte bastante experimental, ¿verdad? Tanto por la coloración como por los fondos de pizarra hechos por Alberto. Julio habla de temas, por ejemplo, de la posguerra en polvo, habla de temas sumamente urbanos y cotidianos en gasolina. Hasta el día de hoy es la película, digamos, más arriesgada de Julio, ¿verdad?